El tiempo ya dice la alabanza, el tiempo ya de adorar en espíritu y en verdad, aleluya Vamos a adorar a Dios con nuestras almas, con nuestras manos, con nuestros pies, aleluya Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Mi abuelo quiere volver la cautividad, seremos como los que suenan Ymedo Asn Ymedo Asn Ymedo Asn Ymedo Asn Ca está llevando un p unreasonable Gaecho libere Ca está llevando un pingo Gaecho libere Ca está llevando un pingo Ca está llevando un pingo ¡Suscríbete al canal!